La trampa Adelante Llegó una carta para usted Retírese ¿Qué? El zorro otra vez Ya es suficiente García ¡García! Sí, capitán A sus órdenes Mis botas ¿Dónde están mis botas? ¿Acaso le parece gracioso? No, para nada Es solo que No me gustaría que agarrara un resfriado, capitán Ahí están Ya las veo Iré por ellas ¡Las tengo! Esto es lo que voy a hacer Haré una trampa a prueba de tontos y atraparé a ese maldito zorro Mi idea será espléndida, García Escuche bien Voy a arrestar injustamente a un par de indios ¿Injustamente? Sí Dije injustamente ¿Pero por qué? Porque así deben hacerse las cosas Los mantendré aquí En nuestro cuartel Y después Nos iremos todos juntos Por un largo Muy largo Tiempo El zorro pensará que no hay moros en la costa ¿No hay moros en la costa? Él vendrá corriendo a rescatar a los indios Y entonces Regresaré al cuartel Y lo voy a atrapar con las manos en la masa ¿En serio? Escúchame bien, García Cuando me vaya con las tropas Tendrá que vigilar a los indios en nuestro cuartel Y será mejor que guarde silencio O si no Se dedicará a limpiar botas Para siempre Sí, capitán ¿Quiere que le repita todo el proceso? No, lo siento, capitán Buenos días, capitán Monasterio Señorita de la Vega Me honra mucho que haya aceptado mi invitación No me habría perdido el desfile de las tropas Por nada del mundo ¿Puedo? Es tan elegante ¿No lo cree? Sí, absolutamente Y apenas es solo el principio Y aquí viene Lo mejor del espectáculo Miren a esas personas Sí Mírenlas a todas muy bien Esos indios Fueron arrestados Porque intentaron huir De labores forzadas Creo que esto jamás terminará Esas personas Desobedecieron Merecen ser castigadas Por sus crímenes Severamente Cualquier rebeldía A la autoridad del gobernador No será tolerada Esto será una lección para todos ¡Llévenselos! Por favor, capitán No puede tratarlos de esta manera ¿Y por qué no puede decirme? ¿Quién va a detenerme? Yo celebro el regreso del orden a Los Ángeles Usted es muy sensible, señorita Después de todo Estas personas son solo indios Recuerde que usted es la hija De Don Alejandro ¡Silencio! Ahora iré directo al cuartel de Monterrey Donde el gobernador celebrará una inauguración Regresaré en diez días O más ¿Se va a ir ahora mismo? Creo que escucho un poco de arrepentimiento en su voz Ya que el deber llama, querida Fue un placer compartir este momento con usted Cuento con usted, sargento No me decepcione ¿Entendido? ¡Sí, capitán! ¡No! Lo siento, capitán ¡Ay, es usted un tonto! Creo que por lo menos me merezco un premio, ¿no? Solo hazlo de siempre Yo solo iré y me refrescaré un poco A la hacienda ¡Rápido! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Diego, gana la carrera! Nunca le des la espalda a tu enemigo ¡Diego! ¡Monasterio ha arrestado indios otra vez! ¡Están en prisión! ¡Serán enviados a juicio en un par de días! ¡Es injusto! ¡Ah, no! Para nada Yo la toqué primero Y Monasterio ya sabe quién se esconde tras la máscara del zorro ¿Qué opinas? ¿Qué dijiste? Deberías escucharme Monasterio hizo que arrestaran a unos indios injustamente Y se fue a Monterrey con su ejército ¡No podemos permitirlo! ¿Y en dónde los encerró? Están en el cuartel Tienes que ir cuanto antes Sí, lo haré Voy para allá ¿Vienes conmigo? Sí Ir al cuartel es buena idea Así podemos averiguar si todos se fueron Sería bueno saber cuántos hombres están trabajando para Monasterio Mi querido García Solo quiero decirle lo mucho que aprecio su... Su... Su inteligencia Y su coraje A lo largo de todo este tiempo Lo nombraré Capitán De por vida para este cuartel Sargento García ¿Qué acabo de escuchar? Lo han ascendido a Capitán Mis sinceras felicitaciones Es decir... Sí, sí, yo... Es que... No, 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 no No es necesario fingir modestidad Me alegra ver su valentía reconocida Don Diego Esto es un honor Le agradezco mucho Pero qué lástima que tenga que vigilar a esos horribles prisioneros Pudimos haber salido a celebrar su ascenso con una buena comida ¿Pero qué hicieron que fuera tan malo? Lo siento, Don Diego No lo tome personal Pero no puedo hablar sobre los indios Órdenes del Capitán Ah, lo entiendo Interés nacional En ese caso, hablaré con el Capitán personalmente Y, por cierto, ¿cuándo va a regresar nuestro Capitán? Oh, regresará como dentro de 10 días, eso mínimo Vamos, no hay tiempo que perder Todavía tenemos un largo camino para llegar a Monterrey ¿Noventa y siete? Esos son muchos soldados Me pregunto qué estará planeando Monasterio esta vez Esto no luce bien Sí, es cierto Esta es una misión Para el zorro No hay tiempo que perder, Cabo González Tenemos que regresar si queremos llegar al mismo tiempo que el zorro a Los Ángeles Si mi trampa funcionó, que espero que así sea Seguro que ya está en camino Como usted lo ordene, Capitán Baje la voz Esta es una misión secreta ¿Cómo usted lo ordene, Capitán? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!